En un lamentable hecho de intolerancia que tuvo lugar en el barrio unido del municipio de Sabana de Torres, una familia se vio envuelta en una violenta riña con arma cortopunzante tipo machete. En medio de la trágica confrontación, Santa Patricia Márbol Polanco resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a la clínica Magdalena en Barranca Bermeja. Los informes preliminares indican que la mujer presenta múltiples cortes en cabeza, brazo y espalda. Su estado es crítico y se encuentra bajo cuidados intensivos con pronósticos reservados. Sin embargo, la fatalidad no se detuvo allí. En medio de este suceso, un menor de 14 años, que se presume era hijo de Santa Patricia, perdió la vida, también a causa de heridas de arma blanca. La comunidad local se encuentra concernada por esta situación y las autoridades están trabajando en la investigación para esclarecer los móviles de este suceso.